Y con ese sabor, batea en tu lleno Y no soy tan sincero, que tengo que aprender Porque todo lo que ves, que no soy marido en el sol Y no soy tan celoso, que tengo que aprender Pero mi vida tiene un secreto, que no soy diferente Y que te quiera, o no te quiera, no te dice la gente Pero mi vida tiene un secreto, que no soy diferente Y que te quiera, o no te quiera, no te dice la gente Y me llamo a mi como son, que me llama mi como son Conmigo, todo, sin mi secreto Y me llamo a mi como son, que me llamo a mi como son Es una vida en la niña, me llamo A ver si está planteando gente bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!